La danza de las horas La noche en tu camino de coral vigilará Recostándose por tu cintura Y el frío del silencio con tu voz se alejará De tu cuerpo nacerán mil lunas Gallando por tus venas llegará el amanecer Yo te iré esperando compañera Iremos a la ruta desandando nuestra sed Derrochando vida en mil poemas Ojalá la voz del viento se entreveré con el mar Ojalá te traigan a mi tierra Que yo sueño noche y día con poderte acariciar Bella sombra, flor de luz eterna De la locura de los hombres que castigan mi lugar Poco a poco aquí se irá durmiendo Tu voz como una lanza que transpira libertad Cantará esperanzas por mi pueblo Iremos al encuentro de un camino sin final Escribiendo historias y desvelos La ruta y sus colores de viñedos Nos vestirá un destino de canción en vuelo Ya puedo palpitar el día que llegues hasta aquí Ya imagino fuerte los abrazos Siguiendo nuestra estrella Viviremos hasta el fin Compañera eterna de mis manos Ojalá la voz del viento se entreveré con el mar Ojalá te traigan a mi tierra Que yo sueño noche y día con poderte acariciar Bella sombra, flor de luz eterna Ella social, azul de luz eterna Que yo sueño noche y día con poderte acariciar Ella social, felicidad y de las pocas Ella social, felicidad y de las pocas Ella social, felicidad y de las pocas